A estas horas de la tarde, a las 6 menos 25 de la tarde, el ambiente. Aquí está todo preparado para que a partir de las 6 de la tarde se empiece a repartir el tradicional. ¿Cómo está usted, caballero? Buenas tardes. Buenas tardes. Continúo, ¿eh? Saludos solamente a los miembros de la TPA. Muchísimas gracias. Tú me entrevistaste a mí con el equipo en el día de la cofradía de los nabos. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que yo estoy peor de memoria que de rodillas, Fiu. Cofra de fundador, un placer. Peor de memoria que de rodillas. Muchísimas gracias. Me gustan esas frases. Lo que te decía, Arantxa. Sí. Madre, estoy fatal, fatal, fatal. Lo que te decía.